Muy bien, Laswell. Estamos en posición. Copiado, John. ¿Qué ven? Alcatala subió un cargamento a una barcaza. Este es el objetivo. Suban a bordo y averigüen con quién trabajan. Recibido. Hay sentinelas en el perímetro. Sí, guárdense alcatala por todo el muelle. Tendrán que eliminarlos para llegar a la barcaza. A trabajar. Fuera. Bien, hay que dividirnos. Yo iré por afuera. Tú despeje el muelle. En silencio. Te veo en la barcaza. Bien. Te sigo, capitana. Bien hecho, jefe. Uno más en el muelle. Comienza con él. Ok. Uno abatido. Buen trabajo, sargento. Cualquier sobreviviente de Alcatala podría ser un problema. Matados en silencio. Nos abriremos camino hasta la barcaza. Andando. Capitana, tengo un arma. No te emociones. Uno menos. Sigue así. Guacher uno a Bravo. Quiero un informe. Avanzamos hacia la barcaza. Hundimos a Alcatala en el mar. Entren en cuanto sea posible. Puede que no tengamos mucho tiempo, John. Uno menos. Bien, portigas. Estoy arriba. No te quedes ahí mucho tiempo. No te quedes ahí mucho tiempo. No te quedes ahí. No te quedes ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hiciste bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Has vuelto! ¡Ya vamos a abordar! ¡Coqueado! ¡Fuera! Escucha Ese acento Suena familiar ¿Listo? Estoy listo, el collonada ¡Qué chingados! Mira esto Las almas Un cártel mexicano ¿Qué demonios hacen aquí? Laswell Irán usa un cártel para el transporte Dame nombres, John Las almas Hassan trabaja con los narcos Espera La barcaza es de los narcos Ah, más del cártel Todo libre Es su teléfono Tómalo El cártel se reunirá con Alcatada Laswell Encuentra la cafetería Algo va a pasar ¿Cuándo? Una hora Bravo 6, Sawat, Cherkulu Estoy en posición en la cafetería Dos en la mesa Dos en la mesa a las 4 Uno del cártel unirání ¿Qué acogedor? ¿Qué están haciendo? Están en una transacción Electrónica Confirmo ¡El camino? Aldo Chau ¿Cuándo? ¿Cuándo?